Diego, ¿hoy es tu graduación? Sí. Vamos a ver qué tienen preparado para ti, ¿ok? Ok. Bye. Bueno, Bloggy, este fue la graduación de Diego. Él estaba en un programa donde iba solamente un día de la semana a la escuela y era como por dos horas. Y bueno, a él le encantaba. Hacían actividades, son hombres, juegos. Bueno, tengo unos videos ahí en el canal de las actividades que hacían. Y bueno, esta fue su graduación. Fue en el parque. Estuvieron ahí jugando en el agua. Ahorita no se mira como que... Se mira como que es él solo, pero sí había más niños. Estaban ahí jugando en el agua. Estaban, este, tenían fruta, sabritas, sándwiches, jugos, cupcakes. Y luego les dieron al final una bolsita con regalos como... Creo que traía un libro de colorear y crayolas. Y como papeles para hacer actividades. Su reconocimiento de que fueron a la escuela y unas burbujas. Y pues ahí andaba el Diego entre que quería y no quería jugar. Quería estar en el agua, pero no quería mojarse. Y luego los zapatitos pues se les resbalaban con el agua. Así que creo que al final terminó quitándoselos un rato. Y pues ahora sí anda el Diego en el último día de escuela. Jugando con los amigos. Porque en realidad nunca jugó allá con los niños. Siempre estaba él solo. Y pues aquí ya está comiéndose su sandía. Lo que tanto le gusta. Chips. Un sándwich que no quiso. Me lo comí yo. Y obviamente que iba a querer su jugo. Sus cupcakes. Eso sí. Una mordida aunque sea. Porque delicadito. Y pues al último aquí viene con su cupcake. Él muy feliz. Y obviamente también le llevamos otro a Isabela. Ahí se mira la bolsita que le dieron a él. Y tuvo que ser amarilla. Porque es su color favorito. Él no puede estar sin algo amarillo. Bueno pues eso fue todo por hoy. Nos vemos luego. Bye. Bye. Bye.